Como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, lo digo con mucha claridad. Respaldo la decisión que ha tomado el General Director de Carabineros, Hermes Soto, respecto de pedirle el cargo al Director de Seguridad, General Franzani. Hay que respaldar a carabineros institucionalmente hoy día. No podemos permitir que una institución que se había ganado el prestigio y el cariño de la ciudadanía porque finalmente el deber principal de carabineros es cuidar a la ciudadanía y prevenir el delito que producto de un par de hechos graves, importantes, enojosos, como es el robo que hicieron altos oficiales de platas públicas que no llegaron a la calle a proteger a la gente sino que llegaron a su bolsillo o lo que acaba de ocurrir hace unos días atrás con el ocultamiento de información y la mentira tras mentira sobre el asesinato de Camilo Catrillanca. No hay que confundir con lo que hoy día significa la delicada situación que se encuentran carabineros de Chile. Y en esto no hay que perderse. Una cosa es la mano firme respecto de los que oficiales o carabineros rasos, lo que sea, hacen mal y otra cosa es poner en precario la institucionalidad que necesitamos para poder combatir la delincuencia, el narcotráfico o los actos violentos. Y en ese escenario yo lo he dicho con claridad. He sido crítico de algunas decisiones del alto mando, lo he dicho públicamente, pero también lo digo con claridad hoy día respaldo al general Hermes Soto por las decisiones que está tomando. Ya está bueno de que algunos oficiales o algunos carabineros se sientan que son absolutamente independientes de cualquier poder del Estado o de sujetarse en estricto apego a la ley. Tienen que hacerlo. La institucionalidad es una institucionalidad dependiente del Ministerio del Interior, es una institucionalidad jerarquizada y hay una doctrina que es muy clara en carabineros. Los vamos a apoyar con recursos, los vamos a apoyar con proyectos, con modificaciones que sean necesarias. Y hoy día yo apoyo la decisión que ha tomado el director general. Gracias por ver el video.